Buenos días a todos los presentes, sean todos muy bienvenidos a este maravilloso evento. Para mí es un privilegio estar aquí con todos ustedes reunidos para declamar un poema que la compañera Rosario lo escribió. Y bueno, y para decirles que ya no es el primero, con este se van haciendo el segundo. Y voy a declamarlo un poquito, porque este poema es muy, pero muy largo y dice así. Somos la esperanza de un nuevo amanecer, Andrés. Somos la nueva hora de los pueblos, somos el parto oliente de un nuevo amanecer. Somos el alumbramiento que cruje y rompe iluminando los caminos de la conciencia, los caminos trascendentales de la conciencia. Somos héroes como Andrés, caminantes del porvenir, caminantes del despertar, del reencuentro de todos y con todos. Y ojalá ya nunca más, todos contra todos. Y amamos la libertad y tu piedra es mi esperanza. Ha pasado un siglo y ya lo ves, todo lo mismo. Pudo más el oro que la sangre de toda tu tierra. Oh Andrés, desde el agua hasta el cabo. Es una sola lágrima donde la patria llora. Lanza la piedra el león, tras de eso lanza un rugido. A un siglo de distancia el enemigo es el mismo.